Pues si le compras todos usando la build verga Eh, como la cara del tal Déjale Valentillo el pillo, espero que no estés viendo esto Déjame dejarme dislike a la verga, eh, güey No se quedará así Ya me imagino ¿Cómo andaste el montapuerco, güey? No sé, güey, ¿cómo andaste su track? No sé Ay, ahora nadie sabe A ver, hazle Supra, hazle Supra A ver, hazle Supra Las aventuras de los hermosos, güey, qué pedo Ay, cámara no Puto Supra, ya hazle Hijo de tu puta madre Oye, oye Vamos a ver la cien La cien de los hermosos Y se va a llamar, güey La cabeza va a ser la risa La risa del parruco, güey Chango piojoso, güey Ana verga, ¿Quieres que te den tu madre o qué? Seguro Pinches fardejo Nadie fue, nadie fue, nadie fue, farruco, nadie fue Uy, sí estoy cañado Órale No, me cruzaron Ya se caí, se caí, se caí Ya Ya se refue, ya me refue Mate mentalmente Vale, tiene uno en... Tiene dos Casi caen, casi caen, casi caen Dame el rojo Dame el rojo Te va a todo tryhard con lancer, güey Atrás de ti, tryhard Tíralo No, va, me quemo Valió verde Ay, hermoso, ¿por qué me agregas de esa manera? Es que, tryhard Un par de puto, güey Somos amor Ay, Jigglypuff, tío Las aventuras, los hermosos Episodio 2, ando caliente Es que en ese güey se parece al Kirby y al Jiggly, güey Sí, güey Con el cabo de los pinches cingunos de Madagascar, güey Con cabo, güey ¡Enemigo localizado! Ajá Uy, car... ¡Enemigo localizado! Eh, a ti, Farruko, van por ti Van por ti dos Ya estoy muerto Ya estoy muerto Ya estoy muerto Espérate, ya, entonces ya, ya no puchesame, imbécil Rushalo, rushalo, mire Te doy todo el cruz Le estoy dando todo, le estoy pegando todo Sí, 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 ahí se murió, se murió Aguas con frag, aguas con frag Está bien rojo ese güey, está rojo, está rojo, está rojo, va acá No, tres en frag, tres en frag Ay, ¿por qué uno de Halo agarró el sniper, güey? Estoy grabándomele Oh Ah, sí se dio cuenta, güey Toma, toma, toma Ah, cabrón, ¿por qué no se calla ese pendejo, no? Oh, me pase de verga, güey Ya, si, ya, 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 ya Ay, róbatelo, güey Este güey es bien atrofoso, güey Qué bueno, güey, nadie lo vio, güey Salió brincando como pendejo Ay, viejito, viejito Le deberías decir que cante la de Jiggle Pop La canción del Jiggle Pop ¿Cómo va la canción del talent? Es la de Jiggle Jiggle Pop Jiggle Pop Jiggle Pop Jiggle Jiggle Pop La secuencia, ahí está bien rojo ese Dale, 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 ábrete, ábrete El talent que va a ver Es una película casa de sus amigas Y termina viendo la película, wey ¿Qué te reed, dónde están? Anadá, se den cuenta No ¡No! No, no me mate, no me mate, no me mate, no, perdón, no le puede wey, es que así no se puede wey, enserio, ya estoy harto de trajitos, dile por más que me prometes no cambias wey, sigues igual, mucho chango idiota, prometer, prometer, hasta meter, después de metido, olvidar lo prometido, pinche super es un culero wey, quien te enseñe esto wey, wey lo vio en una película wey, ay lo vio wey, la de paradas continuas, que vas a tocar bien, ay wey es parte de una película wey, es que de seguro la viste con tu familia, chado caliente wey, te vi con tu hermana, pendejo, yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ¿Qué joder vas a hablar con esto, wey? Es sencillo, wey. Ya estoy harto de esto. A ver, déjale los busquedores. Ahí está, está envoltando, está envoltando. Atrás de ti, atrás de ti. No mames. Ya lo bajó a Farruko, ya lo bajó a Farruko. Cuébreme, cuébreme. No, no suena a la moneda, que pendejo, wey. Si, estás bien pendejo, wey. No, no. ¿Cómo es posible que Halo lo haga? No mames, va. Míralo. A eso le deberías de dar, pendejo. Míralo, míralo, pinche bizco, wey. Aguas, Farruko, es capaz de que te da a ti el pendejo, eh. Ya lo tiró. Solamente así tiene que ayudar el Farruko, wey. No mames. No mames, estoy bien en verga. Si, no más. Se le cae la cabeza el pendejo y empezó a bailar. Jajaja. Jajaja. Pero cuando se nos le entecillos, wey. No mames, lentescillos, wey. Es el palabra, un video de eso. Jajaja. Jajaja, jajaja. Jajaja. Sigue riendo, pinche